Estamos en la finca Villa María, mi finca. Hace ya aproximadamente tres años tenemos un aislamiento de rondas de los caños. Entonces quiero ir a mostrarles. ¿Vamos? Acá estamos en la parte que aislamos, esta es la ronda del agua. Ahí se pueden ver, ustedes pueden notar los árboles que son más bajitos. Solamente estaba esa parte de los arbustos más grandes, eran lo que había. Después de que ya se hizo el aislamiento, entonces ya se ha dejado crecer todo este otro bosque. Y ahí se puede mirar que ya se está creciendo el otro bosquecito. Nos dieron la madera y nos dieron el alambre, porque esto fue un apoyo de Cormacarena en el proyecto Más Capaz. De la ronda del agua hacia acá se medían 30 metros, 30 metros hacia afuera. Pasemos y miramos esa belleza de agua tan hermosa que se consume acá. No tenemos acueducto, pero tenemos un agua muy hermosa. Este es el pozo donde recogemos el agua para mi casita y para los animales. En época de verano de acá se bombea y se saca en tanques para que ellos no lleguen a pisar acá, porque uno lo tenemos aislado es con ese fin de que no vayan a pisar el agua. Y lo otro pues para que no me vayan a dañar la vegetación que hay acá y que hasta ahora se está recuperando. Cuando nosotros hicimos el aislamiento de este bosque, de este pedazo de terreno acá, acá no pasaba agua. Si vea que después de que ya se hizo esto y se ha hecho un seguimiento ya casi, vamos para cuatro años que llevamos este aislamiento, ya mira uno que el bosque ya creció, que ya el agua aumentó. Bueno, el cambio se ha visto demasiado. Por ejemplo, nosotros acá teníamos unas aguas que eran muy débiles y como ustedes pueden ver acá no hay acueducto, no hay nada. Entonces yo consumo esa agua de esos caños, de esos naceros que nosotros mismos aislamos con ese proyecto. Entonces yo me tomo mi agua y se la doy a mi familia con más tranquilidad. El proyecto de Más Capaz para nosotros ha sido un beneficio muy grande. La misma palabra lo dicen Más Capacidades para la Paz. Capacidades y paz para nuestros territorios porque así se hace la paz. Desde comenzando a sembrar una semilla, una plántula para que crezca, así se comienza. Así se comienza la paz. ¡Gracias!